Buenos días, en el estado Lara iniciaron las lluvias con un aguacero de 8 horas que dejó a una familia afectada con pérdida total de ropa y enseres en el sector Piedras Verde, cerca de la quebrada Guardagallo, en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto. Bomberos del municipio de Iribarren inspeccionaron y recomendaron desalojar unas 20 viviendas construidas improvisadamente en zona de alto riesgo, al margen de otra quebrada.